Nació en otro tiempo La tuerca sería de brujas y dejes los abusarán Y habrá más testigo para quien descubra E informe a su pueblo cuál es la verdad Y en esos campos libró la libertad Y luego ensañando el reino volvió Con verdes caballos brindaron ideas Llamando los libros que te hacen pensar Llamando traidores alzaron las armas Hortando la carne de la libertad Y el gran imperio sonrió Una vez más Sombras trepando la realidad Se oyen los gritos en la oscuridad Que los que claman desde el más allá Por la injusticia debieron sufrir En las edades de la humanidad Pero en los campos siempre brillará La luz del fuego de alguna hermandad Que con su sangre querrá alimentar Alimentar La luz del fuego de alguna hermandad Y luego la luz del fuego de la muerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre la luz y la oscuridad Esta batalla Continuará Y esta batalla Continuará Y esta batalla Y esta batalla Y esta batalla Y esta batalla Y esta batalla